Y a mucha honra, María la del barrio soy La que descubra que no resona Quien iba a cambiar su suerte De su barrio querido se fue Va a poder comer Y a mucha honra, María la del barrio soy De chamaca locamente se enamoró Y por curar dolencias se desquició ¿Cuánto la dejó? María, María la del barrio no añores más María, María la del barrio por tu amor él regresará Soy María, María la del barrio Desde mi corazón sea dueño Todas mis ilusiones se llevó Yo soy María, María la del barrio Que regrese a mí, me pido a Dios Porque yo me pierdo sin su amor Yo soy María, María la del barrio Yo soy María, María la del barrio ¿Cuánto la de Dios? Me escuta, María, me escuta, por Dios No, no, no tengo plus tiempo Ya escarcé la gasolina toda Ya acabó Ya acabó Acabó, Marginal Llegó su fin Llegó su fin La María Dubái Llegó para pedirme las chaves de la cabana de Ajusco Una que tiene muchos años y que está abandonada Parece que necesitaba las chaves Es suficiente, gracias Chacen conmigo, ¿cuándo empezar aquí, maldita? ¿Qué loucura es esta, compadre? Quizás no sea loucura, agribina A la madre, como un nandito ya es un hombre Cada día nos darán la noticia de que se casarán con Alicia Nos vamos estar sozinhos en nuestra velicia Si nos casarmos, no... no ficaremos sozinhos Deve estar ahí. La María debe llevar a María a la cabana Por favor, María. Queira a Dios que sea así. ¿Vamos a brincar, María del Bairro? Ahora estoy aquí, Dios. ¿Qué? ¿No vemos que está ahí con María Hernández? Las casas están cerca. ¿Qué te vas a ver más? No tenemos que todo acabará bien para ti. ¡Claro que la ley y nada más! ¡No, no, no! Me levantaré nunca irá a ver. No me dejaré que me juntemos nunca. No me dejaré. ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Nunca más! Tenemos que encontrar un cách de entrar sin colocar en peligro la vida de María Hernández. Yo entraré no hospital. ¡No! Esto es muy peligroso. Soraya podría estar armado y atacarlo. Para salvar la vida de mi esposa, tengo que correr este riesgo. No te permitiré que te arriesgue la vida, señor de la Vega. No te atrevas a dar más un paso. Volte, doctor. Adiós para siempre, marido. ¡Ay, Dios mío! ¡Larga la arma, Soraya! Cuidado, Luis Fernando, porque toda la cabana está encharcada de gasolina. Cuidado, por favor. ¡Perfecto! Ahora sí estamos todos aquí. Y ahora vamos morrer. Los tres. Los tres juntos. Los tres juntos. Los tres. ¡Perfecto! Há 20 años estivemos unidos de alguna forma. Y ahora vamos morrer juntos también. ¡No te atrevas, Soraya! ¡Entreve, Soraya! ¡Es lo mejor! ¡Deja de ayudarte! ¡Cala la boca! ¡Deja de ayudarte! ¡Deja de ayudarte, por favor! ¡O que quere que yo sea apanada por la policía! ¡Mas antes de ir a la cadena! ¡Prefiero... ¡A muerte! ¡Mas antes de ir a la cadena! ¡Mas antes de ir a la cadena! ¡Mas antes de ir a la cadena! ¡No te atrevas, Soraya! ¡No te atrevas! ¡No te atrevas! ¡Me puedo atrevas! ¡No te atrevas! ¡No te atrevas! ¡No me pego en la cadena! Por eso, sorto centrals por Dios los míos que se pueden despedir. customize el muerto! ¡No, no, no! No puedes Mauricio... ¡Vacita! Nosotros nos vamos a tomar árvore! Nos vamos a tomar árvores! Está no sé sentido. Soraya! No puede dejar Soraya! ¡Ayúdia! ¡Ayúdia! Te has hecho mucho mal. No merecesse morrer así. Quería salvar a Sandra. Sí, han pasado dos meses desde la muerte de Soraya. Sí. Ainda tengo calafrios al recordar la muerte horrible que tuvo. ¡Ayúdia! Ya fue operada hace dos meses y sigue internada aquí. Bien, y está haciendo su terapia de rehabilitación. ¿Será que realmente ella va a volver a andar? Mi padre ya está llevando a ella. Bien, aquí está la paciente. Y con una sorpresa. ¡Ayúdia! ¿Puedes andar, Alicia? Está curada, puedes andar. ¿Cómo se hace para siempre estar tan hermosa? Es tú que me hace así. ¿Un año de casados, María? Sí, otro año más, amor. ¿Feliz? Muy feliz. ¿Y cómo no estaría teniendo usted a mi lado? María, tal vez sea un poco tarde para preguntar a usted una cosa. No le dije antes porque no pensaba que era lo que era. ¿Qué es, mi amor? Cuando usted estuvo en la prisión, insistí en este divorciar de mí. Mencionó varias veces que tenía unas pruebas. ¿Cuáles eran? Descobri que era una de las mentiras de Soraya. Que Dios tenía pena de ella. Estas pruebas llenas de falsedad... ya no existen. Yo misma destruí. Mi amor. Ahora, la única cosa que existe entre usted y yo... es nuestro gran amor. Nosso gran amor. Y será eterno. Ay, que noche linda. No más bonito que usted. ¿Puedo contarles un segredo? ¿Cuál? Yo te amo. Yo te amé desde que te conocí. Y mucho más en estos dos meses de reconciliación. Yo también amo usted. Pero eso ya no es ningún segredo. ¿Vas sabías? Siempre sabía. ¿Sabía que tengo otro segredo? ¿Cuál? ¿Me cuéntame? Es que a Lupe... va a tener... un otro bebé... para poder cuidar. Estoy esperando otro Nandinho. María. Mi María del Pairo. Yo tenía mucha honra... María la del Barrio Sol... La que se invitó a su hijo abandonó... Y para cubrir este pecado... En su secreto lo convirtió... Señor, perdóname, Señor... Yo tenía mucha honra... Soy María... María la del Pairo. Sangre de mi sangre abandoné... Doy mi vida por volverlo... Juan. Tan. Depende de hacer... Tesco... Hol.